Hola, bienvenidos a Eloisa Montes de Ocatebe. Mi nombre es Eloisa y hoy vengo con una colaboración con mi amiga Lena Y del canal Beauty de Lena, donde les vamos a platicar de nuestros perfumes favoritos para ir a dormir. Quédense conmigo. Bueno, pues como les decía en el intro, vengo con Lena Y del canal Beauty de Lena a platicarles de nuestros perfumes favoritos para ir a dormir. Si ustedes vienen del canal de Lena, bienvenidos, ojalá les guste mi contenido y consideren suscribirse. Y si ustedes no conocen el canal de Lena, les aconsejo que vayan y la visiten porque tiene un montón de videos, tiene videos de belleza, de compras, de perfumes, tiene un canal súper lindo y ella es súper linda, muy agradable persona. Lena, te mando un beso, gracias por esta colaboración y vamos a empezar. Bueno, pues yo les traigo seis en total, yo no sé cuántos voy a traerle en ahí porque no nos pusimos de acuerdo, no me lo dijimos cada quien, los que quiera. Estos son mis favoritos y voy a empezar de menos a más. Como siempre les voy a dejar cada perfume durante todo el video para que si se distraen o cualquier cosa cuando volteen sepan de qué estoy hablando. Ahora, les quería comentar que mi criterio para perfumes para ir a dormir es que me hagan sentir limpia, que me hagan sentir relajada, que sean de preferencia aguas de tocador o que el desempeño no sea así maravilloso, bomba de ocho horas, porque al otro día me gusta levantarme y que ya no esté el perfume y ponerme cualquier otra cosa. Entonces creo que todos estos perfumes que les traigo caen dentro de esa categoría solamente como referencia. Y voy a empezar con el primero y este es un perfume súper sencillo, fácil de conseguir, accesible, que me encanta y es Fancy Love de Jessica Simpson. Yo este perfume primero lo compré porque me encanta la nota de champán. Ay, y se me olvidaron traer los papelitos. Como les decía, me gusta mucho la nota de champán y yo primero por eso lo compré, pero al final del día lo que sucedió es que la duración es muy pobre. Entonces acabó como perfume para ir a dormir, pero es un perfume súper súper bonito, es muy romántico, es como para estar cerca de las personas, cerca de tu pareja o cerca, para encuentros que están cercanos del tercer tipo. Y es un perfume súper bonito, tiene una notita floral de flor de durazno y aparte tiene salida de bragamota, ya sabemos, tiene otras notas como peonías, rosas. Es un perfume súper romántico, el fondo es almizclado con un toquecito de ámbar y de pachulí, pero yo honestamente no le siento, gracias a Dios, el pachulí. Tiene también nota de frangipán y de jasmín. Les soy sincera, no se distigue cada nota, es como un conjunto, eso sí tiene que estar muy bien mezclado, es como un conjunto. Tiene una salida chispeante por la bergamota y la nota de champán. Y es un perfume con el que te vas a sentir linda, femenina, limpia, por ese almizcle me parece. Y además tiene ese toque como divertido, festivo de la champaña, dulzor, tiene un toque muy dulce. No es gourmand y a mí la verdad es que me encanta. Y bueno, vamos a pasar al siguiente, que no es que se parezca, pero va mucho dentro de la misma línea y es el Fantasy Intimate Edition de Britney Spears. Este es un perfume con una salida muy afrutada de lychee, muy lindo. Tiene también lirio de los valles, tiene un toque de notas osónicas, lo cual le da un toquecito como fresco, como de aire fresco. También tiene eliótropo, sí tiene eliótropo en el secado, vainilla, benzoína, almizcle blanco. Entonces tiene un pequeño toquecito atalcado. Tiene también un toque dulce de azúcar morena y es muy bonito. Este es un perfume también muy bonito, lo considero muy del estilo y no sé si coincida que las dos botellas son blancas, pero lo considero muy del estilo, aunque no se parece, no tiene nada que ver uno con otro. Pero sí es un perfume como inofensivo, un poquito más tibio que el anterior, porque este sí tiene vainilla, pero también tiene almizcle, también tiene que sentir muy limpia. Entonces es lo mismo, es como no tiene una gran proyección, no es un perfume fuerte, no es un perfume avasallador. Es un perfume muy lindo también y me gusta muchísimo. Y aparte terminó también aquí como perfume para dormir, por lo mismo que el desempeño no es maravilloso. Entonces me parece perfecto, te lo pones en la noche, te vas a dormir deliciosa, perfumada y al otro día te puedes poner lo que te dé la gana, porque ni rastro quedó. Entonces es como el lado bueno de cuando los perfumes no duran demasiado, los puedes usar para dormir. Y al otro día puedes usar cualquier otra cosa. Y además el precio no es exorbitantemente caro. Yo conseguí este 30 mililitros, la verdad es que no necesitas, bueno, yo no necesito más. Con tantos, la verdad es que la rotación es muy larga. Entonces los dos que les acabo de presentar, se me olvidan los otros, los considero bastante versátiles para todo el año. No importa si hace calor, si hace frío, estos dos no son súper dulces, son una bomba atosigante. Yo creo que los puedes usar durante cualquier época del año. Vamos a pasar con el siguiente y este perfumito también. Este lo descubrí apenas este verano y me encantó. Y es una marca que se llama Acorel, este se llama Absolutiare y tiene las propiedades de que te equilibran. Esta es una línea que, esta es una marca que se va mucho por lo que es la aromaterapia y todos sus perfumes, todas sus fragancias tienen como beneficios. Unos te tranquilizan, otros te equilibran, otros son para dormir, así, tienen como muchas cosas. Y yo compré este por curiosidad y porque la verdad están súper, súper económicos. La calidad es muy buena. La calidad de la fragancia, yo lo conseguí en tiendas del grupo TJ Maxx, lo que es Winners, Marshalls, ese tipo de tiendas, pues vayan billón. Ahí los consigues para chicas que viven a Estados Unidos, tal vez en Canadá, en México, en países de Latinoamérica. No sé si los distribuían hasta allá, pero por si se lo llegan a encontrar, bueno, ya tienen la referencia. Este yo lo compré para el verano, pero por alguna razón no lo utilicé tanto en el verano y lo estoy utilizando más ahorita para dormir. Es un agua de perfume, pero al final, como siempre, el desempeño es súper pobre. Entonces acabó como para agua, como perfume, acabó como perfume para ir a dormir, pero es muy bonito. Tiene un, una nota tiare, muy, el término no es cremosa, sino como mantequilla. Hagan de cuenta, como una, una textura como de mantequilla de tiare, si saben, como crema de tiare, algo así, como si fuera una crema de cacao, pero tiene la nota floral del tiare, muy bonita. Tiene agua de coco, tiene frangipani también, es, tiene como ese toque fresco, un poco veraniego. Yo la verdad es que lo utilizaría en cualquier época del año. Tiene una nota ahí dulzona, déjenme ver qué es. Tiene salida de mandarina, petit grain, ylang ylang, flor de naranjo, coco y vainilla. No, es el tiare. Tiene una nota de tiare muy, muy bonita. Y lo mismo, es un perfume con el que te sientes limpia, con el que te sientes relajada. Me gustó muchísimo para ir a dormir, se lo súper recomiendo, está súper barato. Creo que este me costó 8 dólares canadienses, más los impuestos, entonces me salió súper económico. Y pues te aplicas las bases que te tengas que reaplicar. No necesariamente se tienen que usar para dormir. Por ejemplo, alguno de estos si vas a ir, va a salir dos horas nada más, pues te va a funcionar. Pero yo la verdad es que los uso más para dormir. Y esta la verdad es que me gustó muchísimo. Es una línea que es orgánica y tiene beneficios de aromaterapia y todo ese tipo de cosas. Entonces la marca me gustó mucho. Esta es la única que he comprado y creo que es muy linda. Vamos a pasar a otro que es una constante en mi colección. Y si no la han probado, la tienen que probar, escuchen lo que les digo, por favor. Es Fresh Cream de la marca The Philosophy. Este perfume es una cosa tan bonita. Si te gusta la nota de leche, si te gustan los perfumes lactónicos, este perfume te va a encantar porque tiene nota leche, no tiene de clara la vainilla, pero yo relaciono algo aquí como con vainilla. Y este perfume es así, para resumírselos, es cuando comes cereal azucarado, ya saben, este, sucaritas o todo, ese tipo de cereal, te acabaste el cereal, la leche que da en el plato, esa leche azucarada, así huele esto. Este sí, lo siento, más gourmand. Tiene lo que dicen notas florales, no nos especifican cuáles, notas dulces no nos especifican cuáles, la única que sí dicen es que tiene crema batida, pero junto con la leche sí tiene como ese tono, esa idea de crema de leche muy azucarada y yo creo que ahí también entra un poco el toque lactónico de la crema batida. Dulce, chispeante, creo que tiene bergamota en la salida, no, pero sí huele como... Tiene una salida como algo chispeante, no, no tiene bergamota, no tiene cítricos, pero es como si respiraras chispas de azúcar, es muy rara, es muy bonita, me gusta mucho, creo, no estoy segura si esto es agua de perfume, agua de perfume o agua de tocador, la verdad. Ah no, es agua de tocador. Entonces pues sí, efectivamente te va a durar unas cuatro horas, agua de tocador, pero la verdad es que esta me gusta mucho, 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 sobre todo en los meses un poquito más fríos, más otoñal, más invernal, es, no sé, es muy, muy bonita, muy reconfortante, me encanta. Y bueno, vamos a pasar por otra, que esta la compré para el verano, este, y tiene un nombre muy raro, tiene un nombre muy largo, se los voy a ver completamente, es de la marca Sol de Janeiro, es el Cheirosa número 71, es vainilla caramelizada y macadamia. Este es un body mist, pero se los quise traer, porque este yo lo compré para el verano, lo descubrí en el verano, este verano, y me encantó, y lo compré, y yo me lo quise poner en el verano, y esto es una bomba dulce, que dije, no, 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 no le quise agarrar como tirria o algo así, que no me gustara, por relacionarlo con esa, hacía demasiado calor, estaba demasiado húmedo, yo dije, pero que he hecho, entonces lo guardé, y ahora es que lo estoy usando, este perfume, si te gusta lo gourmand, esto te va a encantar. Es súper, súper bonito, definitivamente yo no pude usarlo en el verano, pero habrá quien sí. Este es un postre, o sea, esto es un postre embotellado, esto es una cosa brutal, es súper decadente, tiene chocolate blanco, tiene la vainilla, el caramelo, el chocolate blanco, ¿qué más tenía? La nuez de macadamia, néctar de coco y sal marina. Esto es, sí, una tablilla de chocolate con caramelo, este, riquísimo, o sea, este es riquísimo. Si te gusta lo gourmand, si te gusta así lo muy dulce, lo muy dulce, así pica muelas, este te va a gustar, porque la verdad es que sí, es un perfume muy lindo, muy cálido, yo no soy mucho gourmand, para los que son nuevos en mi canal, o si vienen del canal, yo no soy mucho de gourmand, me gustan las notas gourmand, me gustan mucho las notas gourmand, pero con un toquecito floral, que tengan algo ahí que rompa los gourmand, entonces este es súper gourmand, este sí, se los juro que me dan ganas de lamerme el brazo cuando me lo aplico, porque este sí, este sí, llega a esa parte de mi cerebro que me hace querer comer. Es increíble, este es riquísimo, y para mí, para dormir, me parece maravilloso. Y bueno, vamos al último, y este lo dejé al final, porque este es mi súper favorito de la vida, entonces, este lleva mucho tiempo en mi colección, este es mi segunda botella, tengo un backup, tengo la versión perfume, agua de perfume, agua de tocador, porque este perfume me encanta, me vuelve loca, y si en un año vuelvo a hacer el video de perfumes para dormir, pues seguramente va a estar ahí otra vez. Y es el perfume Butterfly Mariposa de Hana Emori, ella falleció este año tristemente, y me dio mucha tristeza, porque yo dije, tenía la esperanza que ella volviera a sacar otro perfume, volviera a sacar algo, porque la verdad es que sus perfumes me gustan. Ella fue una diseñadora japonesa, pero este perfume es una cosa hermosa, tiene notas gourmand, pero no me provoca querarlo comer, para mí este es el perfume perfecto. Tiene una salida de frutos muy rojos, moras azules, moras negras, fresas, la nota fresa es clara aquí. Luego tiene algunas flores, y luego pasamos a un secado de vainilla, y almendra, tiene mucha almendra en el secado. Entonces, es una almendra tostada, es una almendra... sí, tostada, cálida, junto con la vainilla. Tiene algunas flores, que les soy sincera, las flores no las distingo demasiado, pero eso siempre se me olvidan. Tiene rosa de Bulgaria, rosa roja, jasmine, ylang-ylang, y peonías. Tiene madera de sándalo, palo de rosa, cedro, además de la vainilla y la almendra. Este perfume es precioso, precioso, precioso. Este es un panquecito, este es un panquecito calientito, de frutos rojos, con almendras, como imaginémonos, un panquecito de arándanos o de blueberries, con almendras, calientito, pero sin decoración, sin crema batida, sin toda aquella cosa. Es el pan, el pan. Pero no me provoca quererlo comer. No sé si me explico. A lo mejor por la rosa, esas notas de rosa, de peonías, es lo que rompe la vibra gourmand, pero es muy cálido. Este perfume es súper cálido, me encanta, lo amo. Este... Las que no saben, les cuento. Bueno, yo para empezar vivo en Canadá y soy maestra de ballet. Este año ya no regresé a dar clases, este septiembre que acaba de pasar ya no regresé a dar clases porque tengo otros proyectos, pero di clases de para durante mucho tiempo. Entonces, iba a una clase que cruzaba la provincia, estaba súper lejos. Yo iba a la provincia de Ontario y cruzaba hasta la provincia de Quebec. Y bueno, ir a esa escuela era terrible, sobre todo en invierno porque acababa yo esos días a las 10 de la noche. Entonces, cuando sales a las 10 de la noche, en un enero, febrero, que está a la mitad del invierno, sales y tu coche está cubierto de nieve. El 99% de las veces está cubierto de nieve. Hay que limpiar parabrisas, todos los parabrisas, los espejos, hay que quitar toda la nieve, todo el carro, hay que limpiarlo. Porque aparte, si no lo limpias, te multan. Porque es peligroso. La nieve puede salir contra el parabrisas de otra persona, entonces te multan. Entonces, tienes que limpiar todo el carro antes de poderte ir. A las 10 de la noche, a veces nevando, pues hay que limpiarlo. Entonces, desde ahí ya te empieza a dar mucho frío. Entonces, yo llegaba a mi casa, una manejada probablemente de unos 40 minutos. Ya regresaba, ya sabes, helándote. Entonces, llegaba a mi casa así, a ponerme mi pijama, a lavarme la cara, desmaquillarme, ponerme mi pijama calientita, tomarme un té, comer algo antes de dormir. Y se los juro que yo estaba así de, ¿dónde está mi Hanay? ¿Dónde está mi butterfly? Mi butterfly. Ya, me ponía el perfume y es así como que, ay, como es tan cálido. Lo tengo tan relacionado con esa sensación de confort, de tibieza, de seguridad de estar en mi casa. Que a lo mejor es por eso que estoy enamorado de este perfume. Y el solo olor es esa sensación de confort, de seguridad, de calidez, que la tengo muy arraigada. Entonces, yo creo, no sé si sea por eso, a lo mejor, si ustedes lo prueban, no sienten lo mismo, pero yo les hablo desde mi experiencia, lo amo, lo adoro, me parece precioso. Y ahora lo que es otoño-invierno es cuando más lo uso. Y bueno, pues llegamos al final. Espero que les haya gustado este video. No se les olvide pasar al canal de Elena, dejarle un cariñito por allá. Yo ahorita me paso para su canal porque quiero ver qué es lo que ella trae. Nos vemos en la sección de comentarios. Si ustedes tienen algún perfumito para dormir que les guste mucho, que me quisieran recomendar, me encantaría que me lo dejen en los comentarios porque si yo lo veo y ustedes me lo recomiendan, segurito lo voy a probar. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.